Hola de nuevo estudiantes de periódicos para el barrio, bienvenidos a la continuación de nuestro tema número 3, donde ya habíamos iniciado haciendo una pequeña, no tan pequeña inducción sobre qué eran los virus y cómo era que los podíamos ubicar dentro de nuestro árbol de la vida, pero ahora vamos a iniciar con lo que sí está vivo y como todo lo que está vivo es porque está compuesto de al menos una célula, vamos a iniciar con este tema 3 que es qué tipo de célula encontramos en la naturaleza. Primero que todo vamos a tener lo siguiente, los tipos de célula iniciamos desde lo más primitivo con los prokaryotas, las prokaryotas son también las bacterias que son las células más antiguas que existieron, fueron evolucionando hasta dar origen a las eucaryotas y esas células eucaryotas que tuvieron un gran despliegue de radiación y adaptación evolutiva pues tienen diferentes formas, entonces tenemos por ejemplo células eucaryotas de tipo animal y también tenemos algunas células eucaryotas de tipo vegetal, no obstante hay un tercer grupo de células eucaryotas que lo vamos a mencionar que serían las que componen específicamente los hongos que tienen mucho parecido con la célula animal pero tiene un ajuste muy específico que las hace parecer también a una vegetal. Entonces iniciemos con nuestras células más primitivas, las prokaryotas o bacterias. Dentro de los reinos de la naturaleza tenemos que ubicarnos, vamos a tomar nuevamente este árbol de la vida y habíamos dicho que abajo aparecen monera, el antiguo reino monera que se subdividió y ahora es un reino independiente eubacteria y un reino independiente arqueobacteria. A partir de este reino se nos va a trazar una línea divisoria de los tipos de célula. ¿Por qué? Porque los monera o todas las bacterias van a ser los únicos que están compuestos por células prokaryotas, es decir células muy pequeñas, muy sencillas pero son las más antiguas que tenemos. Por encima de esta línea punteada vamos a tener cuatro reinos que son los protistas donde en su gran mayoría son unicelulares más tenemos que tener en cuenta que hay varios pluricelulares como las algas marinas por ejemplo, hay también varios parásitos unicelulares y nuestros tres reinos macroscópicos como las plantas, los hongos y los animales, todos ellos van a ser compuestos por células eucariotas. Esas células eucariotas son mucho más grandes, más complejas, mucho más organizadas pero en términos generales tanto prokaryotas como eucariotas son igualmente eficientes dentro de cada uno de los roles que deben desempeñar en la naturaleza y dentro de sus funciones vitales para seguir viviendo. Entonces ahora sí, puntualicemos qué es lo que tiene una célula prokaryota. En la imagen estamos viendo una foto básica de una bacteria. Podemos notar algo y es que todas las células siempre van a tener tres partes, eso nunca pueden faltarle. Uno es esto verde de aquí que es la membrana plasmática porque justamente esto es lo que divide la célula del medio externo en cualquier célula tenga o no tenga más estructuras externas. Dos, el citoplasma y es que el citoplasma es como un agua donde están revueltas todas las cosas internas de la célula y finalmente siempre va a haber un material genético. Recordemos que el material genético en el caso de las células de los organismos vivos sean uni o pluricelulares siempre va a ser ADN. Solo los virus tienen facultativamente la opción de tener como base de material genético el ARN pero en los organismos vivos siempre va a ser el ADN. El ARN solo se utiliza como molécula intermediaria para transcribir la información del ADN que es algo que vamos a ver en el siguiente tema. En tanto tenemos que hacia afuera de esta membrana plasmática algo típico de todas las bacterias es que siempre tienen una pared celular. Esta amarilla aquí en el dibujo representa la pared celular que está hecha de un compuesto muy importante llamado péptido glicano. Y más afuera podemos encontrar la cápsula. No todas las bacterias las tienen pero en general esta cápsula junto con la pared celular les dan tanta resistencia que es justamente lo que hace que muchas bacterias que son patógenas al hombre tengan una buena resistencia a los antibióticos. No obstante vamos a tener en cuenta algo. La gran mayoría de las bacterias no están relacionadas con enfermedades en humanos o en algún otro ser vivo. La gran mayoría de las bacterias cumplen un rol ecológico supremamente importante en ciertos nichos como el de la fijación del nitrógeno o mucho más importante aún en el de la descomposición de la materia orgánica. Te recordemos esto. Muchas bacterias cumplen roles ecológicos supremamente importantes y algunas de ellas sí están relacionadas con patologías humanas. Ahora dentro de lo que las hace resistentes como patógenos humanos decíamos entonces que es esta pared celular de péptido glicano. Péptido significa relacionado con las proteínas y glucano relacionado con la glucosa o con el azúcar. O sea que esa pared es muy especial porque es un ensamble medio proteica, medio azucarada que le da una plasticidad, una flexibilidad supremamente grande pero una resistencia también notable contra el medio al igual que esta cápsula que es una defensa como adicional. Ahora como veremos más adelante estos ribosomas son tan importantes que siempre están presentes sea procariota o eucariota. No obstante miren esta gran diferencia sin envoltura nuclear. Aquí ese material genético va a estar tirado en la mitad del citoplasma sin ningún tipo de protección. Por su parte no hay ningún otro organelo definido además de los ribosomas porque no tienen entonces ni cloroplastos ni mitocondrias ni otros organeros que bairemos más adelante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las bacterias podrían hacer fotosíntesis que la función primaria del cloroplasto? Sí, sí la pueden hacer. Lo que sucede es que en el caso de las bacterias no tienen cloroplastos pero algunas de ellas sí tienen pigmentos como la clorofila y por lo tanto pueden llevar a cabo. Bueno y la siguiente pregunta sería la función primaria de las mitocondrias es hacer energía en forma de ATP entonces ¿pueden las bacterias hacer o construir su ATP? Sí, sí lo pueden hacer y en ese caso también toda la célula bacteriana estaría actuando como una mitocondria. Entonces tengamos cuenta en cuenta que la célula procariota básicamente lo que no tiene son lugares muy definidos para llevar a cabo todas sus funciones vitales sino que casi que todo se está haciendo en la misma parte. en el citoplasma. Por otro lado tenemos entonces las células eucariotas y en este primer caso estaremos hablando de la célula eucariota animal. Como pueden ver aquí ya no hay una pared celular solamente hay esa línea delgada que es la línea de la membrana plasmática o membrana celular. Esa línea delimita el contenido interno de la célula del medio externo pero lo importante de las células eucariotas sean animales o vegetales o fúngicas es que tienen todos sus funciones muy delimitadas en lugares específicos llamados organelos y la forma de delimitar esas funciones en organelos es utilizando membranas internas. Es decir, la función básica, perdón la definición básica de una célula eucariota para diferenciar la de una procariota, es que la eucariota tiene membranas o un sistema completo de membranas internas que le permite delimitar las funciones en organelos independientes. Por ejemplo, donde se hace la respiración celular en la mitocontra, pero solo aquí en la mitocontra, el resto del citoplasma no tiene nada que ver con eso. ¿Dónde se guarda el ADN? Aquí, solamente aquí en el núcleo. El resto del citoplasma ya está independiente de eso. ¿Dónde están los ribosomas? Pues están la gran mayoría, de hecho, fijos aquí en el retículo endoplasmático rugoso. Y miren que entonces tenemos incluso un organelo que está encargado de producir membranas internas y de reemplazar las que se van destruyendo o las nuevas que se deben estar creando, que sería el aparato de Golgi. Es decir, esta célula eucariota, además de ser más grande que una célula procariota o bacteriana, tiene la gran ventaja y es que independiza cada una de sus funciones en organelos independientes a través de un sistema de membranas internos que delimita cada organelo. Ahora, en el caso de una célula animal específicamente vamos a tener cosas puntuales. ¿Cómo? No tiene pared celular. No, aquí desaparece la pared celular. Aquí no hay cloroplastos porque esta célula animal no tiene ninguna forma de producir su propio alimento, sino que solamente produce energía en forma de ATP en las mitocondrias, pero no puede hacer su propio alimento como la glucosa. Tiene vacuelas, pero son generalmente pequeñas. Y esas vacuelas pequeñas son, por ejemplo, los lisosomas, que son propios de la célula animal, y los enteriolos, que son parte del citoesqueleto, son también muy propios de la célula animal. Recordemos que entonces ese citoesqueleto es muy importante en la célula animal, ya que al no tener una pared celular que es rígida, tiene que tener algún tipo de soporte o de estructura de sostén interno, que sería el citoesqueleto. Mientras que en la célula animal, la pared ya cumple esa función, por lo tanto, el citoesqueleto va a ser un poco más incipiente. ¿Cómo? Bueno, veámoslo en el siguiente dibujo. Una célula eucariota animal, vegetal, tiene alrededor esta pared rígida, que se llama pared celular, y tengan en cuenta algo que eso también le da una forma característica. Las células vegetales son angulares, son como poliédricas, mientras que las células animales tienden a ser un poco más redondeadas. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta pared celular vegetal y la de una bacteria? Sencillo, pared celular de celulosa y lignina, es decir, un par de azúcares en una estructura molecular bastante resistente, incluso la lignina es más resistente aún que la celulosa, y eso lo que permite que las plantas puedan tener una estructura rígida, como los árboles, e incluso puedan haber árboles leñosos, que quiere decir que tienen gran resistencia mecánica en sus paredes, en ese caso, porque tendrían láminas de lignina mucho más gruesas que árboles más pequeños. Ahora, además de eso, para comparar célula animal y vegetal, tenemos entonces que también tienen cloroplastos, que serían estos verdes, y tienen una vacuola central bastante grande. Esta vacuola central, que también se le llama vacuola tonoplasto, hace que la célula vegetal pueda guardar muchas cosas aquí, pero además de eso puede guardar incluso agua para mantener un poco más la rigidez de la célula, porque crea una presión de turgencia hacia afuera y de esa manera puede sostenerse mucho más firme, ya que no tienen un esqueleto. El esqueleto de las células eucariotas vegetales está basado en rigidez de su pared de celulosa y lignina. Ahora, miremos una pequeña comparación qué tienen en común y qué tienen de diferente las células eucariotas y procariotas. Bueno, como ya habíamos dicho, el único organelo en común que ambas tienen van a ser los ribosomas. Lo otro que tienen en común es lo que tienen en común todas las células, que son, uno, el citoplasma, dos, la membrana celular, está presente en todas las células independientemente de si hay o no hay paredes, y tres, siempre hay material genético que es ADN. Bien sea que ese material genético esté dentro de un núcleo, como las eucariotas, o bien sea que esté tirado en la mitad del citoplasma, como la región nucleoide de las bacterias. Ahora, voy a denotar algo que no había mencionado antes. Células procariotas y eucariotas pueden tener flagelos para el movimiento, solo que los flagelos de una célula procariota se mueven como un rotor girando como si fuera la hélice de un helicóptero. Mientras que las células eucariotas, como por ejemplo los espermatozoides, tienen un flagelo que se mueve estilo látigo, o sea, tienen una estructura análoga, pero que en funcionamiento y en estructura molecular son un poquito diferentes. Ahora hagamos una nueva comparación, pero comparemos eucariota versus las demás eucariotas para que nos quede claro cómo poderlas diferenciar. Ya dijimos que esta célula procariota o bacteria, una de las cosas particulares bien grandes que tiene es que tenga esa pared celular de péptido glucano. ¿Listo? Un ensamble de proteínas y azúcares muy especial que existe en la naturaleza. Pero estas dos células, vegetal, animal y una tercera que les había prometido, llamada la célula fúngica, célula eucariotica fúngica o característica de los hongos, tiende a ser muy pero muy parecida a la de los animales, porque los hongos tampoco producen su propio alimento, es decir, no tienen cloroplastos para hacer fotosíntesis y por lo tanto tiende a ser un poquito más parecida a la de los animales, también tienen muchas vacuelas pequeñas. ¿Pero qué tiene en común esa célula fúngica con la vegetal? Sencilla. Esta además de su membrana también tiene una pequeña pared celular hecha de un material nuevo. Se llama quitina. La quitina es una azúcar especial no tan rígida como la celulosa y la lignina, pero es igualmente importante para que los hongos, como los podemos ver en un potrero pegados a un árbol, tengan como esa resistencia un poquito elástica. De hecho, la quitina en lugar de ser muy rígida es más bien un poquito elástica, pero le da un buen soporte a la estructura del hongo. Por su parte, pues ya habíamos dicho, la célula vegetal tiene pared celular de células de lignina, mientras que las células animales no van a tener ninguna pared. Ahora, con estas características generales de las células, de los tipos de células que tenemos, que vimos la procariota, la eucariota animal, eucariota vegetal y este pequeño detalle de la eucariota fúngica, vamos entonces a ver algunos ejemplos de preguntas tipo ICFES. Bueno, y nuestra primera pregunta, tipo ICFES, que está en algunos cuadrinhos de las pruebas a ver, es la siguiente, un análisis de una gráfica, donde estamos comparando organismos y vamos a tener que diferenciar de esos organismos por ciertas características muy generales de la selva, no puntualmente por cada organelo, pero sí por características generales. Entonces dice que la tabla muestra las características de las células de tres organismos diferentes. ¿Listo? El 1, el 2 y el 3. La pregunta o el enunciado para responder es, de acuerdo con estas características, dichos organismos pertenecen en su orden a los reinos. Entonces observen que aquí son características tan generales que solamente tenemos que diferenciar en reinos, no un organismo muy puntual. Miren qué opciones tenemos, tenemos protista, vegetal, monera, hongos, animal, hongos, protista, monera. Y recordemos que entonces que monera hace referencia a la agrupación arqueobacteria y bacteria, es decir, a el reino de las bacterias. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Para hacer un análisis de esta pregunta, pues evidentemente nos demoraríamos un montón de tiempo cogiendo de uno en uno. Voy a resaltar de las cinco características que te dan solamente dos por organismo que son básicas para que tú sepas directamente cuál es el reino al que pertenece. En el organismo número uno, de hecho, la primera, ausencia de membrana nuclear. No tiene membrana nuclear. Con eso ya nos podemos ir dando cuenta de qué tipo es. Los únicos organismos que no tienen membrana nuclear son las bacterias. Por lo tanto, debe ser una referencia a el reino moneral. Sin embargo, podemos reafirmarla con una segunda característica que es algunos con pared de péptido glicano. Entonces, miren que la pared de péptido glicano únicamente aparece en bacterias también. ¿Qué otras opciones dice? Muchos hacen fotosíntesis. Sí, es cierto. Las cianobacterias hacen fotosíntesis, no con cloroplastos, pero sí tienen los pigmentos como la clorofila. Presencia de ribosomas. Ya dijimos que los ribosomas están en todas las células, o sea que prácticamente, miren, ribosomas, 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 no es un carácter para diferenciar entre un tipo de celular. Sigamos con el organismo número dos. Presencia de membrana nuclear, presencia de ribosomas, nada, pero miren, presencia de cloroplastos. ¿Quiénes tienen cloroplastos? Solamente las células vegetales. No obstante, recordemos algo. Las células vegetales le corresponde no solo a las plantas, también le corresponde a las algas marinas o las algas de agua dulce, pueden ser de río o de lago, y esas algas están incluidas dentro de los protistas. Entonces, eso podría ser ahí un factor de discriminar, pero aquí se refuerza con paredes de celulosa. ¿Listo? Paredes de celulosa. Y el organismo número tres dice, membrana nuclear, ribosomas, ausencia de cloroplastos. Cuando dice ausencia de cloroplastos, automáticamente sabemos que no hace fotosíntesis, así como cuando dice presencia de cloroplastos, tiene que hacer fotosíntesis, ¿vale? La única excepción serían entonces las bacterias que pueden hacer fotosíntesis con una estructura mucho más sencilla que el cloroplasto. Pero, ¿dónde está la clave? Y aquí es donde quiero que vean. Las paredes celulares pueden ser una clave importantísima para diferenciar entre las diferentes agrupaciones de células. Algunos con paredes de quitina, ¿listo? Y ya sabemos que la quitina aparece como pared celular solamente en los hongos. Así que, la primera, dijimos que era una bacteria, aquí sería reino monera. El segundo organismo, dijimos que sería una planta, o sea, que sería reino vegetal. Y el tercero debería ser un hongo. ¿Quién nos ofrece esas tres opciones en ese orden? Solo la letra D. Mónera, bacterias, vegetal, que sería una planta, o un alga, también podría ser. En el caso del alga, incluso aquí podría aparecer el reino protista. Y hongos. Así que, recordemos que las paredes celulares son muy importantes, porque nos permiten discriminar incluso entre reinos completos que tienen ese tipo de estructura. Miremos una segunda pregunta antes de terminar y en esa pregunta volvemos con el tema de las paredes celulares, donde nos dicen que la penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción específica consiste en evitar la formación de la red de péptido glucano, un compuesto químico esencial en la estructura de las paredes celulares de muchos organismos. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta las células de los mamíferos es porque estas... ¿Qué podríamos pensar de las células de los mamíferos? Bueno, en primer lugar, aquí están las opciones y vamos a subrayar el término clave. El término clave es péptido glucano. Péptido glucano, ya sabemos que estructura de pared celar de muchos organismos, aquí no se refiere a un montón de organismos en un montón de reinos, se refiere específicamente a bacterias y las bacterias tienen paredes, son las únicas que presentan paredes con péptido glucano, ni siquiera las plantas o los hongos tienen ese tipo de paredes, pero adicionalmente entonces mire de quién a quién no le puede hacer daño. La penicilina, por ejemplo, no le hace daño a los mamíferos, pero es que los mamíferos son del reino animal y los mamíferos como animales tienen células que ni siquiera tienen ningún tipo de pared. Entonces, ¿cómo le va a hacer daño? Bueno, pues es justamente la razón por la cual nosotros los humanos como mamíferos y animales podemos tomar penicilina para destruir paredes de péptido glucano solamente de bacterias sin que nos afecten nuestras propias células. Ahí está la base del funcionamiento de una gran parte de algunos antibióticos, especialmente los derivados de penicilina. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Porque las células de los mamíferos son impermeables a la penicilina? No, no tienen nada que ver con eso. ¿No poseen paredes celulares? Exactamente no la poseen. ¿Poseen paredes celulares muy gruesas? No, ya dijimos que ni siquiera tienen ni de celulosa, ni de quitina, ni de nada. ¿O porque presentan baja cantidad de péptido glucano en su pared? No. Péptido glucano solamente se encuentra en alguna célula bacteriana y punto. Entonces, nuestra opción correcta sería la B. No poseer pared celular hacia las células de los mamíferos inmunes a la acción de la penicilina. Gracias. 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 Gracias.